¿Qué es esto, Carlito? Mira, dale, abre. Vamos a abrirlo aquí. Te toca a ti. Por acá, Raúl. ¿Seguro que está bien? De aquí hasta allá. No, 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 al revés. Ah, bueno, está bien. Dale, dale así. Ahí, ahí sigue. Bien, ahora levanta aquí. Levanta aquí, Raúl. Eso, sigue, sigue. Viste qué lindo está. No, no, Raúl, ¿pero qué le estás haciendo? ¡Wey, wey! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ya va a desbaratarlo. Raúl, Raúl. Para compartir. ¡Eh! No puedo todavía. Sí, sí. Sí, se puede. Oh, my God. Este pedijito está de muy difícil. Que te digo, sí. Que está riquísimo. Bueno, así estaremos cenando muchos hoy en la noche, Raúl. Es noche buena. Cuando los niños se acuesten despertarán. Y Santa Claus va a haber pasado por la casa. Y esperemos, pues, que le hagan todos sus sueños realidad. Es un día especial. Ha sido un año largo para muchos. Pero, bueno, ya estamos llegando al final del 2021. ¿Tú lo cocinaste, Carlito? ¿Te acuerdas que ayer te dije que la caja china se había dañado? Pero la arreglamos. Y te quedó espectacular. Espectacular. Gracias. Señores, espero que la comida de ustedes le esté quedando bien. Conozco a algunas que se le está quemando la comida en este momento, pero no hay problema. No, no, no. ¿Qué tal? No, no. No. No, no. No. No.